¿Qué onda Yuyo Brothers? Yo soy Rerosama y les traigo un nuevo video. Esta vez será sobre cómo funciona King Crimson, pero no lo explicaré como lo hice en mi primer video. Este video durará más de un minuto. Trata de explicar lo más detalladamente posible sus dos habilidades. El motivo de este video es para celebrar la aparición de King Crimson en el anime, la cual pudimos ver hoy. Así que sin más, comencemos con la explicación. Epitaph. Epitaph. Este es el sub-stand de King Crimson, el cual le enseña a Diabolo lo que ocurrirá dentro de los próximos 10 segundos, por medio de los flequillos de su cabello. Esto le permite ver lo que ocurrirá a su alrededor así como a él mismo. Según Diabolo, lo que ocurra durante los próximos 10 segundos no puede ser cambiado, pero al saber lo que sucederá, puede idear otra manera de salir ileso de la situación. Borrar el tiempo. Esta es la habilidad principal de King Crimson, la cual todos conocen como borrar el tiempo. Pero el nombre no representa la habilidad del todo. Las personas sienten como si la fracción del tiempo A hubiera saltado a la fracción de tiempo C, evadiendo la fracción B. Él borra las acciones que ocurren en medio de un proceso iniciado, dejando solamente el resultado final. Les daré una demostración. Aquí está Diabolo y King Crimson con Epitaph, y enfrente está Mixta a punto de acercarse a él y dispararle 4 veces. Diabolo, al no saber lo que hará Mixta, usará a Epitaph para ver lo que hará en los próximos 10 segundos. Cuando se entera que se acercará y le disparará 4 veces, activa la habilidad de King Crimson. A partir de aquí, se empiezan a arrestar los 10 segundos, hasta que ocurra el efecto de la habilidad. O sea, en el momento en que se activa la habilidad, Mixta hace lo que inicialmente iba a hacer, pero inconscientemente. O sea, acercársele y dispararle 4 veces. Diabolo, ya sabiendo lo que ocurrirá, esquiva los disparos de Mixta y se posiciona cerca de donde estaba inicialmente. Y cuando termine los 10 segundos, Mixta estará donde inicialmente estaba, sin recordar nada de lo sucedido en los anteriores 10 segundos. Y Diabolo, estando tan cerca, puede usar la fuerza de King Crimson para asesinar a su objetivo, el cual es Mixta. Hasta aquí llegue el video. Espero que les haya gustado y entendieran todo. Si tienes una duda, déjala en los comentarios. Y si quieren más videos sobre yo-yo, recuerden apoyar al canal. Si deseas comunicarte conmigo, escríbeme a través de mi Twitter. Yo soy Orozama y me despido. Adiós.